Muy buenos días a la estimada audiencia de sbcnoticias.com. Estamos llegando en vivo y en directo a esta hora, cuando ya son prácticamente, van a ser las 12 del día de este día, miércoles 23 de diciembre del año 2020. Vamos a hablar brevemente del proyecto de acuerdo presentado por el propio alcalde municipal, Edgar Muñoz Torres, aquí en el municipio de Pitalito, al consejo municipal, donde pretenden hacer una expansión de algunos lotes, anexarlos como urbanos al municipio de Pitalito, lotes rurales, algunos de ellos con muchos litigios, como ya lo denunciamos debidamente en nuestra página web sbcnoticias. Este proyecto es altamente inconveniente para el municipio de Pitalito, pero especialmente para la ciudad de Pitalito, para su desarrollo, para el futuro de la gente que de alguna manera quiere solucionar un problema de vivienda y que por muchos años los han engañado algunos urbanizadores piratas, vendiéndole ilusiones, vendiéndole terrenos que finalmente quedan allí a la deriva, quedan allí en el aire. Este proyecto pretende, no sabemos por qué razón el señor alcalde lo presenta, entre otras cosas, si ahí está el plan.